Atentos al chabón más pollera y desconfiado de la historia, ¿eh? Para amigos, ¿eh? Para amigos tenerla dado, total Miren esto Santutu me mira, se me acerca, me saluda ¿Todo lo saludo? Trato con Santutu y me dice ¿Claramos un toque? ¿Querés algo para tomar? Le ofrezco No, no quiero nada Le ofrezco, le ofrezco a mi amigo Veo que no tenía nada en la mano, yo me la acerco y le digo Che, amigo, ¿querés algo para tomar? Porque, viste, yo justo iba a ver a la barra, agarrado para tomar un fernecito Le digo, ¿querés que te arme uno, amigo? Yo no tengo ningún tipo de problema, voy y le hago un fernecito porque es mi amigo Estar al lado con la novia, que con la novia es la mejor, amigo, es re buena onda Las pocas veces que hablamos y creo que nos vimos dos, tres veces, es la mejor Fin, o sea, no sé por qué me tienen que tildar de algo que nada que ver ¿Por qué buitre? Por ser buena onda con la novia de un amigo, dejame que te explique una cosa Si la novia de tu amigo es buena onda con vos, vos por obligación tenés que ser un tipazo con la novia de tu amigo ¿Por qué es la novia de tu amigo? La tenés que tratar como una reina porque es a la guacha de la cual dependen los sentimientos de tu amigo ¿Entendés? No que la tenés que archar, ¿entendés? Eso es otra cosa Es simplemente saber y yo, como tipo copado que soy, no sé por qué me tindan de lo que me están tildando Mirá No, no quiero nada ¿Y vos querés algo? Le dices a mi novia ¿Sabes tú? Tú querías traerle un trago a mi... a mi lena, a mi novia ¿Y qué tiene de malo? ¡Pedazo de puerro! Es como que vaya con la manito, con la... con la regadora y te tire la cabeza, puerro, recontra vegetal ¿Qué tiene de malo? Estoy siendo un caballero con la novia de mi amigo No estoy diciéndole, che, vamos al baño que te reviento de Aristóteles ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡Para gordo! le dije ¡Para gordo! Amigo, se puso defensivo ¿A mi entienden que se pone defensivo el puerro? Gordo, ¿qué te pasa? Y le dije a mi lena, decí que no, amor ¿Vos querés algo? Le dices a mi lena, pará Decí que no, amor ¿Pero qué son, pelotón? Dos células juntas que no pueden responder entre ellos Ey, amor, decile, decile que no Y decile que... chao, nos vamos, decíle Dale, dale, dale Dale, estúpido, ¿qué eres a tu novia que hable por vos, flaco? Dejate hinchar la pelota Gordo, ¿qué te metes? Si ella quiere algo, va y se lo hace ¿Qué le ofrece de su trago? ¿Qué sos barman ahora, gordo pajero? ¿Ves que elevó la temperatura corporal? Amigo, le agarró fiebre de repente al chabón Me comí una, dos, tres, cuatro, pero porque le pintó Va a darme La próxima, lomboco La próxima, lomboco Cada vez que me ves en una brecha, te me acercás y me decís ¡Eee!